a ver amigos como están estamos aquí en la calle tenía una tienda comprar unas cosas y la luna muy bonita y como siempre traigo la cámara la puse aquí arriba del del capacete para ver un poquito me gusta mucho ver los cráteres así como se ven ahorita es cuando se ven cosas interesantes miren no se les hace nada familiar a lo que ven en la televisión y en la vida real no se les hace algo siniestro sospechoso creen que eso es casualidad ustedes se la creen en serio vean el video en pantalla amplia abran sus mentes dejen viejos paradigmas nada es lo que parece miren la luz que se ve a ver si pueden ver que todo está igual ahorita que como lo vieron hace un rato les parece que está un poco cambiado igual igual de misterioso miren la luz que se ve allá al centro entre los dos es de puesto que a mi me gustaría saber a donde enviar este video y varios videos que tengo sobre la luna para que me los identifique alguna persona con que sepa meterles imágenes de calor y todo eso que hacen para verificar que es cierto si alguien que vea alguno de mis videos escucha esto y sabe de alguien que pueda hacerlo si me lo deja en la caja de comentarios se lo voy a agradecer para ponerme en contacto con la persona a ver si lo encuentro es que no yo lo he buscado en internet y no sé exactamente qué preguntar lo he dicho así pero me aparecen muchas cosas menos eso a mi siempre se me ha dicho como que un boom pero una cosa es esas estructuras son similares todo eso miren 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 y luego esta en vez de verse como un mar lo van a ver como si fuera una bola redonda, una piedra enorme. Muy buena afirmación. Bien tomados los cráteres y sus entornos. Bien, es surrealista lo que hay ahí. Es una escena hasta medio dantesca. Se le pueden dar múltiples lecturas a los cráteres de la Luna. Ahora, estoy seguro que si se observara bien, con algo más potente que esto, se pudieran saber muchas cosas. Que seguramente lo saben porque para cuando le llega a uno una cámara con esta calidad, es porque ellos la tenían hace 100 años, 50 años. ¿Ven ahí esos puntos como brillan y dejan de brillar? ¿Se fijan ahí a un lado? Bueno, amigos, yo me despido y me regreso. Vean. Un poquito más. Hasta luego, porque está muy bien.